Hola, buenas noches. Empecé a meterme con criptomonedas y estaba pensando por supuesto cuál iba a ser mi primer vídeo al respecto. No es ni hablar sobre minería, ni sobre algoritmos, ni blockchain, ni Binance, ni nada por el estilo, sino del phishing y los scans que hay online. Hoy acabo de presenciar algo que me pareció asombroso. ¿Por qué? Porque he visto todo tipo de scans, phishing, tratando de sacarte tu página de Facebook, tratando de pedirte tu cuenta de banco. ¿Y cómo te pueden llegar a robar con criptomonedas? Muy simple, convenciéndote de que vos coloques, envíes algún monto con tu billetera a alguna billetera, con Bitcoin o con cualquier criptomoneda. Entonces, hace unos instantes subió mucho de golpe el precio de Ethereum. Por ende, me voy a YouTube a ver qué pasó con Ethereum. Y encuentro un YouTuber que hacía 16 minutos había subido un vídeo hablando del tema. Y me parece a los pocos segundos una publicidad con un vídeo de Elon Musk de 5 minutos que nadie quiere escuchar, con un texto fijo que decía Elon Musk gives away cierta cantidad, o sea, regalará Bitcoins para pumpear, para hacer que sea más rápida, más rápido el pasaje del uso de monedas fiat a criptomoneda en Estados Unidos. Lo cual es creíble hasta cierto punto porque, primero, hace muy poco tiempo estuve haciendo acciones de distinto tipo, los que ya se metieron saben algo sobre su relación con Dogecoin. Y sabemos cómo maneja las acciones y el mercado del tipo con un tuit, al estilo Trump. ¡Qué loco! ¿Qué es esto? Entonces, dejo lo que estoy haciendo, entro en la publicidad. Recuerden, publicidad de YouTube. ¿No? Se supone que YouTube tiene un sistema de verificación de páginas. Vos querés publicar algo en YouTube y verifica quién sos primero. Por ende, ya tiene una base de credibilidad. No es un mail que te llega del príncipe diciendo que te va a poner una herencia en tu cuenta bancaria. Es YouTube aprobando un anuncio. Entrás y es el auspiciante, ¿no? El link del auspiciante te lleva a una nota de la BBC, que es, obviamente, bbc55.com. Ya cuando hay un número luego de BBC debes sospechar. Pero hasta ahí, con la sorpresa y el asombro, porque decís, hey, Tesla puso un auto a orbitar Marte. Estás con SpaceX, no puede ser, no es algo raro viniendo del tipo de última. Podría ser que vos, como te promete el anuncio, mandando 0,1 Bitcoin, te devuelven el doble. Con un conteo regresivo y demás. Todo muy bien armado. Entonces, esto es terrible para alguien que esté empezando con criptomonedas. Porque por ahí aprendiste todo en tres días, empezaste a operar, un argentino no se va a comprar 0,1 Bitcoin así nomás, porque son como 5.000, 6.000 dólares. Pero para un americano o alguien que ya tiene mucho Bitcoin, porque lo compró hace poco, porque hizo una inversión, porque vendió una casa y se le ocurrió comprar, puede caer. ¿Por qué no? No es solo estupidez. A veces es el desenfreno, porque saben que la gente que se mete en esto con mucho entusiasmo y no entiende bien, quiere hacer las cosas, piensa que están con todo el hype de que sube, baja, estás pendiente, mirando Binance. Creo que a todos los que recién empezamos nos va a pasar. Es como te pasa en todo lo que es entretenido y apasionante. Mi primer video es para decirles, wow, wow. No puedo creer que se haga un phishing tan simple a través de YouTube. Me imagino que mañana va a haber, mañana mismo, porque esto acaba de pasar hace un ratito, va a haber un montón de... Bueno, quizás el video de YouTube está hace mucho, lo cual sería peor todavía. Yo lo denuncié, obviamente. Lo flaggeé como scam. Pero, porque primero fui a un grupo de Telegram, publiqué el link para decir, che, chicos, miren esto. Y me dijeron, sí, claro, ya entramos con el sarcasmo usual de cualquier usuario experimentado con los neófitos. Y ahí fue cuando digo, va, espera un segundo. We're a minute, we're a minute. Y ahí me puse a mirar. Mucho cuidado, porque así como tu banco nunca te va a pedir tu contraseña en un mail, nadie te va a regalar bitcoins. Entonces, caramba. Pero me sorprende que YouTube permita, o sea, no me sorprende tanto porque YouTube la viene cagando sistemáticamente con los usuarios de mil maneras, que tampoco proteja a la audiencia de cosas como esta, permitiendo que... Voy a dejar acá abajo en la descripción el video, el link, si es que todavía está arriba, para que lo puedan denunciar. Y vamos a ver si mañana aparece una noticia diciendo, usuarios denuncian a YouTube por participar de un scam de estas características. A esta gente, ¿qué pasó? No le verificaron nada. Es una página falsa, duplicada, duplicando la imagen de la BBC. ¿O quién está detrás de esto? Pero sin duda van a estar juntando un par de bitcoins, por ende, de dólares. En fin, mi primer video sobre criptomonedas en este canal va a ser sobre esto. Cuidado con el phishing. Yo recién empiezo, y quizás alguno de ustedes también. Si recién empezás, decime, ¿qué cosas te parece que sería interesante que hable? Y si vos ya tenés experiencia, ayúdame a mí y decime, che, Lilia, ojo con esto, tenés que ver esto, tenés que ver aquello. Tengo nociones básicas, pero ya estoy haciendo algunos dólares online. No es tan complicado. Si uno tiene paciencia, y por supuesto, no me estoy arriesgando con dinero que no pueda recuperar de otra manera, digamos, no pongo todos mis ahorros en esto por una cuestión de seguridad, de inexperiencia y volatilidad, ¿no? Como dice mi ley, por ejemplo, las criptomonedas todavía no son de curso legal, por ende, hay que tener cuidado, entre otras cosas. Les mando un beso, y bueno, nada. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!